Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy, después de la temática de hace un par de semanas, que sacamos 10 mejores diseños de Marcelo Gandini, hoy vamos a hacer lo mismo, pero directamente será con Giorgetto Ullaro. Este gran diseñador del automóvil recibió el premio en 1999 a Mejor Diseñador del Siglo XX. Directamente, el primer diseño que debemos destacar es el primer Golf que veías en pantalla. El primer Golf es diseño suyo, directamente, y fue un diseño para mí magnífico. Luego, directamente, tenemos el diseño del DMC de Lorient, el coche de regreso al futuro, con unas líneas bastante nítidas y bonitas, con esas puertas de alas de gaviota, que para mí también marcó un antes y un después en el diseño y la automoción. Después tenemos el Lamborghini Cala, que hubiese sido el hermano menor del Lamborghini Murciélago. Este vehículo finalmente acabó el diseño en el Lamborghini Gallardo, años después, estamos hablando de 1995. Tenía un diseño bastante deportivo y dejaba claramente definida la línea. Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy, después de la temática de hace un par de semanas, que sacamos 10 mejores diseños de Marcelo Gandini, hoy vamos a hacer lo mismo, pero directamente será con Giorgetto Ullaro. Este gran diseñador del automóvil recibió el premio en 1999 a mejor diseñador del siglo XX. Directamente, el primer diseño que debemos destacar es el primer Golf que veías en pantalla. El primer Golf es diseño suyo, directamente, y fue un diseño para mí magnífico. Luego, directamente, tenemos el diseño del DMC DeLorean, el coche de regreso al futuro, con unas líneas bastante nítidas y bonitas, con esas puertas de alas de gaviota, que para mí también marcó un antes y un después en el diseño y la automoción. Después tenemos el Lamborghini Cala, que hubiese sido el hermano menor del Lamborghini Murciélago. Este vehículo, finalmente, acabó el diseño en el Lamborghini Gallardo, años después, estamos hablando de 1995. Tenía un diseño bastante deportivo y dejaba claramente definidas líneas de Lamborghini de los siguientes modelos. La verdad es que es un diseño claramente espectacular. Posteriormente, he escogido de Alfa Romeo el Brera, quizá uno de los grandes olvidados de la marca, derivado de la plataforma del 159, que también es el diseño de Yuyero. Tiene un diseño bastante bonito, un coupe a nivel del Audi TT, por ejemplo, y directamente es un gran desapercibido en la actualidad. Quizá dentro de un par de años sea un buen John Timer, por ejemplo, porque ya digo que la línea es bastante bonita. Posteriormente, he escogido también el Daebo Leganza, que fue realizado a través de un productivo que hablaremos descartado, de otra empresa, de automóviles. Así os dejo con la duda. El Daebo Leganza fue un vehículo dentro del grupo General Motors importante. Quizá no tuvo unas grandes ventas, pero sí que es verdad que fue una berlina de representación de la marca. Y más o menos por donde iba el camino a seguir de Daebo en los próximos meses. Posteriormente he escogido el Ibiza MK1 y diseñó también Yuyero. Pero como son los 10 mejores modelos, quizá me quede con el Ibiza MK2, debido a que fue una evolución bastante importante respecto al MK1. Ya con plataforma Polvagen, motor y Polvagen. Y tenía un diseño bastante más redondeado y bastante más refinado. Y tuvo bastante más ventas que el Ibiza MK1. Con lo cual me quedaría con este. Luego, posteriormente a este, escogería el Fiat Panda también. Dentro de sus 10 mejores diseños de Yuyero. Básicamente porque el Panda supuso una evolución en el automóvil. Tal y como estábamos acostumbrados a ver. Sencillo, barato, fácil de reparar. Su mecánica era bastante robusta para ser un 903 de motor. Incluso en el modelo italiano había 800 de cilindrada. Y era un vehículo bastante apto. Luego, posteriormente, hemos escogido el Anciatema. Porque el Anciatema creo que fue una de las últimas perrinas de representación del Anciatema. Así que es verdad que luego estuvo el Kappa.